¿Sabías que las dietas de choque no resuelven tu problema de sobrepeso? Hagamos el siguiente ejercicio. Ve a internet y pon dietas. Va a aparecer la dieta detox, de la piña, del limón, del pepino. Estas dietas no cambian tus hábitos, ni te ayudan a comer mejor. Por favor, solamente chocan con tu organismo, muchas veces recuperas tu peso y hasta lo duplicas. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos bajar esos kilitos de más? En principio, mueve el cuerpo. Tenemos que hacer ejercicio. El cuerpo está diseñado para que te muevas. ¿Cuánto? Mínimo son 30 minutos al día o por lo menos 3 veces por semana de caminatas. Esa es mi primera recomendación. La segunda recomendación es tu dieta tiene que tener vegetales, proteínas y grasas esenciales. Por ejemplo, si vas a comer una ensalada de atún, empieza con el atún y luego sigue con los vegetales verdes o los que tengas en tu plato. Y el último punto y para mí muy importante es hidrátate. Pero te voy a dar un consejo. Media hora antes de tu comida o tu cena o tu desayuno, toma un vaso con agua. Eso va a evitar que te des un atracón con la comida y te vas a saciar mucho más rápido. Recuerda, no hagas dietas de choque. Adquiere un plan de alimentación. Y si no sabes cómo hacerlo, hay excelentes especialistas que te pueden ayudar. Soy Diego Di Marco y si vas a hacer un cambio, hazlo por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!